Sintiendo la angustia que causan los ocho días que cumple el secuestrado joven aguachiquense Nicolás Picón, la Cámara de Comercio de la localidad envió un sentido mensaje de solidaridad a sus padres y allegados. La presidenta ejecutiva de la entidad se refirió a los esfuerzos que las instituciones adelantan para ayudar a que el menor vuelva a casa. Bueno, queremos manifestar nuestra solidaridad por los familiares de Nicolás, por su papá, por su mamá, manifestarles que desde la Cámara estamos realizando todas las gestiones necesarias para poder conseguir los apoyos que podamos desde nuestro esquema cameral. Solidarios con su dolor y quiero que sepan que cuentan con nuestro apoyo en todo lo que podamos hacer para que Nicolás vuelva a casa. Mesa directiva y colaboradores de la Cámara de Comercio están de corazón con la familia Picón Maldonado. Dr. Ricardo Galvis Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética. Rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Aguachica, calle Sexta, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Dr. Ricardo Galvis Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.